Concepto, talento de DJ A1, 2, 3 Y así que suena el pompón Cuando fuimos vacilón Nos tiramos pa' la disco Como una botella de ron Metiendo la estazón Y la corona con limón Y vacilamos pa' la noche Hasta que estemos borracho Y así que suena el pompón Cuando fuimos vacilón μας tiramos pa' la disco Como una botella de ron Metiendo la estazón Y la corona con limón Y vacilamos pa' la noche Hasta que estemos borracho Comcep série Comcep Phillies Venga Pro Yo le pido Oriente Music Súbele papá Big Life Big Life Big Life Big Life Colectivo Oriente Music Frenme DJ Estás en el primer oficial Ya necesito El primer oficial Frenme Frenme